Música Chala, la, 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 la... Si no me da la boletita, yo no le puedo entregar nada. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Esto no es serio. Yo la boleta la tenía, lo que pasa es que la perdí porque tengo los bolsillos agujereados. A mí no me miré, Felipe, ¿eh? Me pasé la vida entera cosiéndote los bolsillos, pero vos los rompés con la uñita del dedo chiquito para poder tocarte por ahí adentro. Bueno, a ver, dígame qué apellido tiene. ¿Eh? ¿Qué apellido? Martínez, Martínez. No, no, nosotros no somos Martínez. ¿Qué estás diciendo? No, 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 no. ¡No! Lo mordí, se lo mordí. Te agradezco, Pepe. ¿Sabes cuánto hace que yo no le pasaba la lengua a un pedazo de carne? Martínez, ¿no? Sí, justamente hay como seis o siete paquetes acá. Sí, sí, nosotros ensuciamos mucha ropa. Sí, me imagino, me imagino. Felipe tiene la obsesión con la higiene. Usted no lo conoce, pero si lo conociera, se seca las manos con el pantalón. Se limpia los mocos con la conguera. No. No, se limpia la boca con la manga y con el pulóver se soplan los mocos. Lástima que no usa corbata porque si no sabe lo que ahorraríamos en papel higiénico. Claro, dígame, ¿por qué nos llama a la chica que nos ha atendido ayer? Ella es segura que nos recuerda, ¿eh? Bueno, vamos a intentar. ¡Che! ¿Podés venir un momento? ¿A mí, Leonor? Sí, vení. ¿Por qué? ¿Quién es ese? ¡Ay, Dios mío! Mirá, te los dejo... Sí, te los dejo en tus manos, atendelos vos a eso. Sí, señora Leonor. Con paciencia. Muchas gracias. ¿Qué llegas? ¡Che! ¿Qué hacen ustedes acá? Bajá la bocina. Y así de cuenta que no nos conocés. Pero Amanda, ¿Amanda sos vos? No, no, mamá, no, no. ¿Amanda sos vos? No, es parecida, mamá, es parecida. Qué mala suerte entonces, pobre chica. Mirá que hay tantas mujeres lindas irse a parecer justo a la Amanda, Felipe. Mirá, escúchame una cosa, Felipe. Yo no sé qué se traen ustedes entre manos, pero no cuenten con mi complicidad, ¿eh? Pero está pintada igual que la Amanda. ¿No será hija del padre de la Amanda? Sí, puede ser. El padre era un putañero, andaba con todas las mujeres del barrio. Y bueno, lo mejor es probable, abuela, que eso haya pasado. No, pero ¿cómo? Ella no sabe nada, pero el padre no la quería, pobrecita. ¿Qué? ¿Te acordás, Felipe? ¿Qué? Porque él esperaba un varón y le salió justo a la Amanda, imagínate. Las veces que tuvimos que ir a buscarla al terreno baldío, porque él cada vez que la llevaba a la calecita, la tiraba. ¿Pero usted qué está diciendo, abuela? Che, dígame, ¿a qué vinieron acá? Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos tirados de pincha y pensamos que podíamos pescar alguna de estas bolsas. A la vez tiran a esa. Yo ya le hice creer que habíamos perdido la boleta del lavado. ¿Eh? ¿Te da cuenta? No lo puedo creer. Sí, sí, sí. Mirá, yo de camisa soy 42. Sí. Y de calzoncillo, gracias a Dios, 66. ¿Sabe qué usted? A la Amanda la tendría que conocer. No es mala muchacha. Bueno, depende de lo que usted entienda por mala. Ella no te lava un plato, no te barra, no te pega un botón. Si ni se lava las bombachas. Y ella a la edad que tiene ahora ya no le alcanza el tiempo para aprender todo lo que tendría que aprender. Ya perdió ahora el tren. Felipe, ¿vos te das cuenta? Yo quiero que mires, ¿ves? Toda esta ropa, querido, tiene un dueño, entendeme. Toda esta ropita no se puede sacar de acá, Felipe. Dale, Amelia, pero ¿qué te cuesta? Si total vos no la pagás. Decí que fue una confusión, que la entregaste equivocadamente y ya está. No, 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 no lo voy a hacer. Yo le voy a mandar a mi sobrina para que usted la conozca, señorita. Dígale que ella se lave la ropa interior. Capaz como usted es una profesional, ella le hace caso a usted, ¿me comprende? No lo sé. Ya está con esta, nos arreglamos. Vamos a la buena, vamos. No, 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 no. Dame la ropa, desgraciado, soltala. Pará, pará, pará. Te lo pido por Dios, Pepe. Pará, pará, pará. ¿Qué pasa? ¿Todavía veremos? No, 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 señora, no, señora. Usted tiene una empleada muy eficiente y ya, ya, ya la encontró, la encontró enseguida. Sí, la encontró. Acá está. ¿Qué hace con esa bolsa? Eh, no. Pará, que yo la vi primero. Pará, que yo la vi primero. ¡Ay, mirado! Son las cuartinas de mi casa. ¡Ay, yo no tengo nada que ver, a mí me la dio la Amelia. No, 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 yo no. ¿Cómo la Amelia? Pero que ustedes se conocen, entonces. Eh, no, ¿cómo? No me diga que también se llama Amanda ella. Se llama igual que la Amanda que conocemos nosotros. Tiene el mismo nombre de tu prima, Felipe. Deben ser hermanas gemelas, pero de distinta madre. Mira, se me mandan a mudar. ¡Soltálos! Se me mandan a mudar todos ya. No me hagas metido. ¿Vos te vas con eso? No tengo la culpa. Pero dejála, dejála. La que se jode es ella. ¡Yo se ve los tesorosos desgraciados! ¡Te mato, Felipe, te mato! ¡Los trapos sucios se limpian en casa! ¡Ven, ven, ven que te van a limpiar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y la señorita que trabajaba acá? ¿Ella también se viene con nosotros? Señora, usted no me permitiría el teléfono... ¡No! ...para llamar a Telenoche. ¡No! Y bueno, ¿para qué? Así vienen los periodistas y hacen la nota con las dos que son parecidas. ¿Sabes qué sorpresa que se van a llevar? ¡Ay, qué cara de perra que tenés! ¡Andá, lávate el culo! Si ustedes quieren, si ustedes quieren, tráiganlo a él, doctor, ¿eh? A mí el doctor me parece que es un chanta. Yo estuve haciendo un tratamiento con él. Seis meses al régimen, no bajé ni un gramo, no me entraba ni el collar. Pero si él pasa por producción y arregla la tarifa, yo le hago el reportaje, ¿eh? No, yo no hago racismo, ¿eh? Estamos en el aire. ¿Eh? En el aire. ¡Ah! Estamos en el aire. ¿Qué tal? Pero nunca le veo la luz. ¡Ay! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Cómo pasó el fin de semana? ¿Lo pasó en familia o disfrutó un poco? No, no estamos hablando mal de la familia. Lo que pasa es que a veces llega justo el domingo que uno quiere distraerse. ¿Les mostré la ropa? Esto es verano, verano. Se viene el amarillo como decreta la moda, la decretan allá en Francia. Esto tiene todo liberty. Es de... ¿cómo era? Alessandra. Mirá, mirá qué lindo. No, esperá un minuto que tengo que decir una cosita de Alessandra. El otro día dije que tenía locales en todos los shopping. Tuvo que cerrarlos porque no llegaba a pagar el alquiler. A ver, siguen aquel negocito chiquitito que tenía donde ustedes ya saben. Mirá, esto tiene todo como un nido de abeja que marca muy bien la cintura. ¿No? Y lo que tenga, mirá, medias, como dice Mirta Legrán, todo el año medias, aunque sea para ir a la... Estas son medias como de cancán, no sé cómo se llaman, de bailarina. Y las botitas, ¿Boniface? Sí. Gracias, Boniface, eh. Las tengo, esto es 70-70, se vienen los 70, mirá. Totalmente transparente, esto es acrílico. Lo que tienen, que se cargan de estática. Y hay un momento. Si estás mucho en la alfombra, te salen chispas de los pies. Bueno. ¿Se fue? Ah, no, no, no. Los invitados. Ah, no, los invitados que están acá, discúlpenme. No, como los vi hace un rato, lo que pasa es que cuando miro, me pasa como a Maradona que no puedo ver con los ojos de atrás. No. Pensé que por ahí eran los changadones que se estaban llevando los sillones. Estos son estos secretitos que ya todo el mundo sabe de la televisión. Los muebles son de canje. Los prestan. Uno los puede tener acá dos semanas, tres semanas. Pero si los llegan a vender, los tenemos que devolver y a veces vienen y se los llevan. Hoy tenemos, ¿tenemos qué? Morita. 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 Hoy viene, ah, no, los humoristas, los humoristas. Es verdad, tenemos, hoy tenemos la ronda del amor en el programa, la ronda del humor en el programa. Y qué divertido. Prepare su mejor sonrisa porque hoy nos visitan, ¿nos visitan quién? Los reyes del humor de la Argentina. Ellos son Ricky Galé. Adelante, señor director. Un fuerte aplauso para Ricky Galé. El señor de la carcajada. Tenemos Bigotini. Bigotini que es un genio. Bigotini. Bigotini nos hace reír a todas las noches con sus cámaras ocultas. Marcelito, te agradecemos tanto que hayas dejado prestárnoslo por cinco minutos para que venga el programa. Dibujante. Ya está. Dibujante Balú. Dibujante. Balú. Y también tenemos el diluj... 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 Dibujante. Dibujante. ¿Balú? Balú. Balú, Balú. ¿Balú es tu nombre? ¿A vos te bautizaron Balú? Me bautizaron Balú hace ya... ¿En qué país? Acá no se pueden poner esos nombres. Uruguay. ¿Sos uruguayo? Soy uruguayo. Tenemos al uruguayo Balú. Miramos muy bien. ¡Balú! Él nos brinda... Él nos brinda su visión aguda de un insoportable... No. Ah, no. Él nos brinda su visión aguda en un importante matutino que no puedo nombrar porque pertenece a otro holding que no es esta empresa de acá. Gracias, Marcelo. ¿Dónde estoy? ¿Cómo están? Ah, no. ¿Cómo están? Bárbara. ¿En qué se parece un cepillo de dientes a un bebé? En que los dos cepillan. Pero esos viejos, ese chiste, por favor. Pero es mío. ¿Eh? Pero es mío. Pero ya lo perdiste porque ya lo cuenta todo el mundo, por favor. ¿Tenés otra cuenta? Sí, sí. A ver, dale. ¿Conocés a un del paisano que fue a comprar un rollo de papel higiénico? Sí, sí. Ese lo contaste la semana pasada, lo de Mierda Legrán. La televisión es devoradora. La televisión es como una hoguera. Si vos pretendés trabajar en televisión vas a tener que aprenderte. No. Pensate uno piola y después me lo decís. Me encantan tus dibujos, Balú. Me encantan tus dibujos, Balú. ¿Eh? Ah, no. ¿Vos me estás dibujando a mí? Bueno, es una sorpresita. No, yo te pediría, Balú, si me estás dibujando, hacerme flaquita porque viste que la televisión engorda 6 kilos. Lo dijo Verónica Castro. No, porque si es lindo tu dibujito lo podemos poner acá en el decorado que es de una tristeza. Y el olor que tienen, las cosas tienen un olor. Yo no sé si es en la televisión. Decime, Balú, ¿cómo nació Mafalda? No, Mafalda es de Quino, Bárbara. ¿Le robaste Mafalda a Quino? Un dibujante tan importante. ¿Y él te hizo juicio? No, no. Bárbara, mi personaje es el burrito Aristóbulo. No sé si lo... Perdón, perdón, perdón. Claro, el burrito Aristóbulo. ¿Cómo se te ocurre hacer un burro que habla? ¡Qué increíble! No, no, ese es el perrito Diógenes. ¿El perrito de quién? No, mi burrito no habla. No, me anotaron todo mal. Disculpame que me anotaron todo mal. Bueno, no importa. No importa si es un burro, un perro que habla. Lo importante es que tengas trabajo en un momento que está tan dura la situación. Bueno, discúlpame. Me estoy cruzando, eh. Discúlpenme. Decime, ¿a quién tenemos acá? Genio, ídolo, monstruo. Vigotini. Vigotini está acá. Me haces matar de risa, bigotini. Todas las madrugadas te veo. Eso es el suceso del año. La gente anda por la calle. ¿Cómo has metido ese latiguillo tuyo? La gente anda por la calle. Moviendo el bigote, se pone visca y repite esa frase tuya. ¿Cómo es? ¡Qué volatrite! ¡Dílalo! 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 ¡Sos un maestro! ¡Sos un maestro! Decime, ¿cómo eras? ¿Cómo era? Bigotini. Decime, Bigotini. ¿Por qué te pusieron Bigotini? ¿A qué se le ocurrió llamarle Bigotini a un personaje? Ah, bueno, sí. Estuvimos toda una noche pensando con el equipo de producción, a ver, buscando qué nombre le iban a suponer a este personaje. Hasta que eso de las 5, 5 y media de la mañana, uno de los creativos... ¿Tomaron café? No, no, reparó en el bigote y se le perdió la laparita y dijo, Bigotini. No te puedo creer. Y quedó Bigotini, sí. No te puedo creer. ¡Sos bien! Sí. Es la magia, es la magia de la televisión. Decime, yo tengo una curiosidad que te digo siempre. Este bigote es de verdad... ¡Ay! ¡Ay, perdoná! ¿Podemos parar? ¿Podemos parar? ¡Ay, te cagué el personaje! Discúlpenme, discúlpenme. Te estropeé. Pero igual, este es el momento. Don't worry, como decimos siempre. No importa cómo están las cosas. El diluvio universal, no importa. Don't worry. ¿Hay un pedacito de cinta de cinta? ¡Bárbara! ¿Vos sabés? Para un minuto. ¿Un chonfle para pegarle? ¿No? No tenemos nada. ¿Qué me decías? Te estaba por decir, ¿vos sabés cómo la dicen en este momento a Racing? No, no, no. Un minutito, Racing no, ¿eh? No se te ocurra hablar mal de Racing porque estamos en charlas con un posible anunciante del programa que parece que es de la comisión directiva de Racing. Y viste como lo mal que viene Racing no quiere que hagamos ninguna cosa con Racing. Por favor, ¿eh? Decime, Bolú. ¿Bolú? Balú. Balú, Balú. ¿Ves a acordar de Babalú? ¿A vos te pusieron Babalú? ¿Balú por esa canción que se llama Babalú? ¿Ah? No, nunca me quedó claro. Tomate un jugo. ¿Tomate un jugo? No, no, no. ¿Y café? Gracias. ¿No trajeron el café? No trajeron el café. Las flores son de Armando. ¿Eh? Perdón, perdón, perdón. Tengo que ir un ratito a la cocina. Sí, perdón. Gracias Armando por las flores que nos mandan. Muchísimas gracias. Bueno, ¿estamos acá? ¿Me están acompañando? ¿Tenemos hoy en la cocina? No, no. Hoy no está en la cocina. No está. No hay cocina. ¿Me hiciste venir para acá? No importa. Repita la receta de la semana pasada. No, no. Era que redondear un poco y yo me fui para la cocina. Discúlpenme. Decime, Bálu. ¿Estaba hablando con vos? ¿Con quién estaba hablando? Bárbara, Bárbara, Bárbara. Un momentito. Sí. Tengo un obsequio para hacerte. No te puedo creer. No sé qué te parece. ¿Esto soy yo? A mí me parece más mora furtado. Yo no tengo esto. Mirá los cachetes que me hiciste. Bueno, pero es una forma... Ah, no. Pará, pará, pará. No me dibujaste el gatito. No. ¿Vos no firmás con un gatito chiquitito? No, no, el del gatito no soy yo, Bárbara. ¿Pero cómo? No sé. No importa. ¿No te salen los gatos? Dame la lapicera. Dame la lapicera que te dibujo un... Es un... Mirá, dibujar un gato es una pavada. Esta es la cola, ves, que va para Rius. A ver, señor director, si lo podemos mostrar. A la tres. Ahí está. A la tres. Este es el gatito que hice yo. Acá, ves. Con la colita para arriba. Es una pavada. ¿Sabés por qué se dibujaron? No. Porque estudié. Estudié dibujo técnico en la Technical School. Un gallego se encuentra con otro gallego y le dice... Se nos fue el programa. Manuel, ¿cómo haces tú para hacerle el amor a la... Se me fue el programa. Se me fue el programa. Sacan del aire. ¿Eh? ¿Cómo sacan del aire? Ya terminé. Qué lástima que se me fue el programa. Toma. Otro día me contás el remate. ¿Podés venir la semana que viene? ¿Podés venir la semana que viene? Sí, sí. Me contás el remate. Lo dejamos la semana que viene. Chicos, les agradezco mucho que nos brindan tantas alegrías. Bigotini, Balú y Ricky. Ricky, dale. Ricky como el peluquero nuestro. Exacto. Qué increíble. Les agradecemos tanto a esta gente que nos hacen reír. La risa es tan necesaria para los argentinos. Ya está. ¿Ya me sacaron? No. No, me falta terminar. Señora, don't worry. Lo esperamos a las 2 de la tarde. Salimos a las 6 de la mañana. Y salimos en diferido. Parece que se da. Estamos saliendo en México, Perú. Vamos a hacer reportajes ayer también. Don't worry, gracias. Chicos, les agradezco mucho que hayan venido. Bueno, está bien. Toma una uña. ¿Eh? Una uña. Cortame la uña. Me cortaste todo. ¿Cómo me cortaste todo? Todo. Pero yo manejo el programa. No, está bien. No, yo lo aprendí. Pero me viniste a contar cuentos viejos. Sí, sí. Los hermosos cuentos están todos probados. Todos probados. Pero estos pesados que me vienen ahora a hacer problemas con la muerta. No, por favor. Y no se rías. Te ríes como un pelotudo. Ya está. ¿Eh? Pará, pará. A ver si está el ok. ¿Está el ok? Ok, ok. ¿Está el ok? 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 de los ídolos. Hoy tenemos una estrella tan impresionante que no lo van a poder creer. Actor galán, ha recorrido el mundo entero. El señor Carlos Carlos. ¿Cómo se va? Carlos, bienvenido. Iba a decir más cosas, iba a decir más cosas de su larga trayectoria, pero preferí decirlo acá en persona. El A, el A, el A, ¿cómo se, cómo se guía? No, estrella, actor, iba a decir bailarín, cantante, coreógrafo, ídolo internacional, trabajó. Siéntese, Carlos, por el amor de Dios. ¿Trabajó? Usted debe ser uno de los actores más completos que tenemos, Carlos. Bueno, es la idea. Usted trabajó en todos los géneros de la televisión, ha hecho teatro, ha hecho unas obras impresionantes, es galán. Hecho de caballo también. Ha hecho de caballo, estuvo totalmente desnudo, yo me acuerdo, totalmente, en la lección de anatomía, que muy poca gente lo recuerda. ¿Me vio? ¿Cómo no? Se le movía todo cuando caminaban por ahí. Tengo una foto, tengo una foto. ¿Tiene foto? ¿No la trajo? No, porque tengo tapado, justo tengo tapado el... ¿Sabe que le van a dar el Emmy, el premio de la televisión ahora? No, no, no. ¿Cómo no? ¿Usted está candidato? No, fuimos nominados, yo no, el programa. Hola, papi, bueno, pero ni bien lo vean, va a decir acá el premio hay que dárselo acá. Bueno, acá. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Bien? Bien, bien. ¿Bien? Bien. Me acuerdo de la última vez que vine, Gorda, ¿se acuerda? Hace unos cuantos años en ATC creo que era. Sí, no hablé. No, no habló. No, 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 no. Pero, esto lo comentábamos, le digo a la gente que lo comentábamos recién, que porque usted en ese momento estaba tan creído. Ahora se puso más humano, Carlos. La verdad. No, 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 no. ¿Me puedo sentar a la dosis? Sí, bien, amigo. No, lo que le quiero decir que en ese momento usted estaba, ahora está en la cresta de la ola, pero en aquel momento era virgen de tanto éxito usted. No, 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 me sorprendió lo que me dijo, Gorda. Esta cosa de que estaba, que era impresionante lo creído que estaba, ¿no? Me sorprendió. Si no se podía hablar con usted, usted era impenetrable antes. ¿Impenetrable? Claro, después ya se puso más humano. Yo lo veo más humano ahora. Sí, yo la quiero más, Gorda, la quiero más. Muchísimas gracias. ¿Está contento, Calvo, con esto ahora que... ¿Le pasó alguna vez de estar enamorado de la protagonista del mismo teleteatro, de la misma historia? Me pasó, me pasó. ¿Sí? Ya me pasó, sí. Pero le pasó y era privado o ya era público. Yo no me acuerdo de ninguna historia. ¿Con quién? Bueno, tuve una protagonista, Juan Sin Nombre, con la señora Luisina. ¿Con Luisina? Sí, me pasó él también. Es como que... Pero lo mantenían en secretos, no es lo mismo que ahora. No, 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 no. No voy a decir una mala palabra, venían... Pero no lo decían. No, lo hice así fuera de cámara, abrió el plano y ahora se ve. Me pasó... No, ya no. No es como esto, discúlpeme. No, no, discúlpeme lo que quise decir, no, porque no es como esto, por supuesto. Se escondían ustedes en aquella época, lo sabía todo en la América Latina. No, pero no, pero además fue otra situación, lo que quiero decir que está, claro, exactamente, no estaba asumida en ese momento. Eso es lo que le quiero decir. Y además, no, no éramos pareja, no vivíamos juntos, de entrada. Y ahora sí, con la Patricia Checoya. Vivimos juntos. Y que se va a casar con Patricia Checoya. Usted se tiene que casar, calvo, alguna vez. No puede seguir picoteando una encarmo de las abejas. Bueno, no, pero no estoy picoteando. Un poquito en cada flor. No, no digo a su vida privada, en este momento no sé nada. No, no, pero no estoy picoteando. Intuye. Pero, ¿cómo asumí la vida de casado? ¿Estás viviendo con Patricia Checoya? Estoy viviendo, además estoy muy bien, estoy muy feliz. Tengo que ir un corte. Picotea, pero por favor. Tengo que ir un corte. Escúcheme. En el próximo, cuando volvamos con calvo, nos va a contar toda la intimidad. ¿A qué hora se levantan? ¿Cómo se levantan en chancletas? Si ella le prepara el desayuno. Y va con vida privada, va a contar. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente. Cuando de verdad se quiere, el miedo es tu carcelero. Cuando de verdad se quiere, el miedo es tu carcelero. Y el corte... Un aplauso para Carlos Calvo. Dejamos picando, Calvo. Un poquito de vida privada. Cuéntame. No sé que me cuesta hablar. No, pero no. No nos va a contar nada. Pero sí algo te puedo contar. Me molestó un poquito lo de picoteando. No, le quise decir. Yo creo que quedó claro. Que usted no se podía pasar la vida como de soltero, quiero decir. Picoteando un poquito en cada lado. Hay que formalizar y formalizó. No, pero por supuesto. No estoy diciendo que usted ahora está engañando a esta chica. No lo digo. Pero no se dé por aludido porque va a parecer que sí. No, no, no. No. Claro, yo no lo dije. Pero sabe que se me fue. Espere, gorda, gorda. Espere, gordita, mire. Me puede tutear, me puede tutear. Te voy a decir. ¿Sabés qué me pasó? Me pasó que quise hacer una comparación. Me dijiste, me pasó alguna vez. Y no, es una comparación que no existe. Aquella vez fue, como te conté, por la triqui. ¿Está? Esta vez... Es blanco. Esta vez está blanqueado totalmente y además de entrar nos fuimos a vivir muy pronto. ¿Entendés? Entonces, aquella vez no pasó eso. Esta vez me casé. Como que yo lo asumo como un casamiento. Para mí era muy difícil. Y es otra relación. Hace muchos años es otra situación. Y de verdad, son dos años de programa. ¿Y está hace dos años que está con Patricia? No, 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 no. ¿Esto empezó después? Esto empezó después. Por eso te digo lo de picoteando. Además tiene que ver porque había personas ajenas en este momento. No quiero... ¿Cómo le picó eso? ¿Cómo le picó eso? ¡No! Le pide disculpas. No, pero no, gorda, no. ¿Sabés qué me pasa? No, que me metí un bolonqui terrible y no pudo salir. Pero salgamos, yo lo entiendo. Bueno, salgamos. Lo que yo le quiero preguntar es si es bandeja a la cama, desayuno, todo así. Empezó así. Porque las admiradoras suyas necesitamos que sea así, Calvo. Porque usted es como un monstruo del sexabit. Todo el mundo quiere casarse con usted, Calvo. Pero bueno, la imagen es un poco, la fantasía es bastante mucho más del duro. Por eso, queremos saber cómo es en la intimidad. O es como en la televisión, che, la puta que te parió, así. No, no, no. Le sale romántico. Le viene el romanticismo de adentro, sí. Bueno, perdóname, uno es un tierno. Uno es un tierno. Pero claro. Yo de chiquito leía intervalo. ¿Ah, sí? Sí, leía intervalo. No, mejor no nos cuente qué cosas leía porque se va a deschavar como de qué época. No, no, no. Pero no, sino de grande. El pispaf. No, no. Uno es mimoso, uno es mimoso. Y además le gusta cuidar, me gusta proteger. Ahora ella es brava, ella es brava. Y vasca. Es brava. No está en la cara que es brava. Tiene una mandíbula. Esa mandíbula es carácter. Usted también tiene ma... Pero ella tiene una cosa... Sí, no, no, es brava, brava. Y es una de las razones por la que uno está viviendo. Además uno a Cata, a uno le gusta... Ahora es linda, tiene una cara impresionante. Es, es realmente. Y van a salir de gira. Ahora viene matrimonio tipo de actores, ¿no? No. Usted dice que... Pero antes vio que era así los matrimonios. Ana María Campo y José Ciprián hacían compañía. No, pero es bueno, es bueno, es bueno lo que pasa. Es una experiencia nueva para mí. Después de haber trabajado sin ser pareja, trabajar... ¿Están buscando a la criatura? ¿Están buscando a un nene? No. Dice, ¿para qué van a esperar? Pero está bien. Pero no es que uno la busque. En este momento está bien. Es buscarla, es buscarla. Pero no es que no me entienden. Gorda, por favor. Bueno, calvo, le pregunto. Tenemos que hacer un reportaje ágil. No, pues... Han usado preservativo las primeras veces, supongo. No, no, no. No, 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 no. A ver si me entienden. Pará, me estás volviendo loco. Pará. Entonces lo que te quiero decir es que uno todavía no lo busca. Uno quiere disfrutar los primeros momentos, los primeros tiempos. Pero seguramente en muy poco tiempo puede aparecer la sorpresa. Hablamos rapidito de profesión. Hola, papi. Hola, papi. ¿Es hola, papi? Ya puede decir. No, no, me sentí. Se supone que mirás todos los días. No, sí, pero me confundí. Pensé si es que estaba diciendo hola, mami, que era de otro programa. Hola, papi. Sigue todo el año. ¿Sí? Sí, termina. Termina. Verano, teatro, progreso. No, voy a hacer la película con Suá. ¿Estás haciendo la película con Adrián Suá? Sí. No, todavía no empezamos en... ¿De ladrones hacen los dos? No, dos policías de lucha contra el narcotráfico. Guau, qué tema. ¿Pueden ir a grabar exteriores ahora? Hoy día pueden salir a la calle y hacen los exteriores. Dígame, ¿dos policías comprometidos? ¿Todo eso van a saltar por el aire? ¿Explosiones y todo eso? Todo eso sí. Como Joacenegge, va a ser como Rambo y Antonio Banderas. Va a ser bastante fuerte. Voy a tener que mostrar otro físico mucho más trabajado. ¿Y cómo va a ser? No, bueno, hará entrenamiento. Hará personal training. Hoy tenés que pasar todas las dos, ¿viste? Hoy tenés que todas las... Son todas las que te guardaste. Tiene que venir todos los días, claro. No, no, de verdad, de verdad, de verdad. Ahora, me trataste bastante bien. Tiraste todo el cañón, la artillería, la tiraste. Toda la artillería la te había preparado. Pero hice las mismas preguntas que uno lee todos los reportajes. ¿Vos qué querés decir? ¿Que yo lees mis reportajes? Yo a usted lo sigo, pero usted no sabe desde cuándo. La lección de anatomía la vi casi todas las funciones. ¿Pero me viste desnudo? Desnudo totalmente. Le puedo contar todo, todo, todo. Bueno, una opinión. ¿Habrá una opinión? Es de impresión. Impresionante. Impresionante. ¿Te impresionó? Me impresioné. Nunca vi una cosa igual. Tenemos que redondear. Me voy a llevar a la tumba el secreto porque lo vi desnudo, desnudo. Igual, creo que antes de salir de escena se tocaban un poco porque esa dimensión... Gracias, Calvo, por haber venido con nosotros. Hemos pasado un momento maravilloso. Muchísimas gracias, Calvo. Uno de los ídolos más grandes de Latinoamérica. Muchísimas gracias, Calvo. Muchísimas gracias, Calvo. Se quiere el miedicero. Muchísimas gracias. Estamos otra vez acá con Federico. Federico, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, vos. Bueno, estamos en la fundación de Federico hoy para ver pintura argentina. Sí. ¿No? Bueno, estamos viendo a Diana Dovec, una artista que tiene las pelotas bien puestas. Quiere decir que pinta como un hombre, tiene la garra de un hombre y aunque parezca arquitectura, no es arquitecta, sino que es una artista contestataria contra los diferentes problemas que hubo entre democracia, guerrillas que se armaron por parte de una sublevación del pueblo y una franja del pueblo. Es decir, como productos también de la democracia que tiene sus riesgos, sus peligros de caer en un libertinaje. Y esta mujer ha contestado contra todas las dictaduras, contra los gobiernos extremistas. Es decir, es un producto de un arte que critica al poder. Al establishment. Al poder. Esto que vendría a ser como que está todo fragmentada la realidad, ¿no es cierto, Federico? Hace una fragmentación y una sutura en un realismo deconstructivo donde amenaza nuestro símbolo máximo, que es el río de la plata, que se levante, que socave los cimientos de estos edificios emblemáticos argentinos y el máximo emblema, que es el río de la plata, los arrasa, los arrasa con todo. Estamos viendo en este primero, esto es el edificio Catalina, ¿no es cierto? Catalina, que es hermosísimo. No me gustaría que pase esto. No, pero esto no llegaría a pasar nunca. Si llega a pasar, ni lo vemos esto. Vení con la cámara, vamos a ver en segundo. En el segundo estamos adentro del Palacio de Tribunales. Del Palacio de Tribunales, sí. Acá también ha roto con las leyes, digamos. Sí, sí. Acá se han tirado varios, antes de declarar se han suicidado. Es verdad, porque este es el patio interno desde donde muchos reos o futuros presos se tiran ahí adentro. Se tiran ahí adentro, sí. ¡Qué impresionante! Y estamos acá con este, este es el Consejo Deliberante, ¿no es cierto? Este es el Consejo de Delirantes. Deliberantes, no, Deliberantes, perdón. Deliberantes, Deliberantes, Deliberantes. Y acá también ha entrado, es lindísima el agua esta que lo circunda. Sí, sí, sí. Claro, ella exageró un poquito el azul, así un verdoso, para que sea más creíble. Porque al hacerlo amarillo, no es creíble de que sea agua. Claro, hay agua amarilla. Es decir, en nuestro río es un poquito increíble. Pienso que si gastaríamos un poco, si han podido purificar el rin, el río de la plaza se tendría que transformar en agua mineral. Sí, claro, y tendríamos que estar en Alemania también, ¿no es cierto? Maravilla. Decime, ella ha tenido una muestra acá en tu fundación hace muy poco, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. ¿Ha vendido muchísimo cuadro? Ha vendido muchísimo. ¿Cómo está la venta de obra de pintor argentino en este momento, en este país? Bueno, está relativo. Es complicado, por supuesto, porque es un mercado que no tiene un gran consumo. Y tampoco no hay muchos amantes consumidores del arte. Ajá. Es decir, hay más oferta que demanda. Y digamos que también cuando la gente, con el problema económico también en cuanto a los que tienen mucha plata, ¿también se retraen en gastar? Bueno, yo creo que los que tienen mucha plata, más que retraece en gastar, directamente ignoran de que existen las artes plásticas. ¿Cómo deben ignorar muchos hechos culturales? Porque lo más importante hoy en día es tener plata. ¿Vos crees? ¿Tú crees, Federico? No, yo no creo para nada eso. Yo pienso lo que... Sí, con plata se puede comprar un montón de cosas, pero digamos que también el arte es superior a la plata. Pero a veces la gente no está bien informada, entonces tiene cuadros en la casa que no lo representan. Y la gente quiere estar familiarizada con la obra. Pero eso es una cuestión de cultura. Poco, poco, paso a paso, vamos a clarificar y desmistificar. Y descubrir los enigmas de la pintura para que la gente se familiarice y tenga confianza para comprar. Bueno, a comprar obra de arte, porque la obra se queda en la casa, se valoriza, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, hemos hablado de Diana... Dowek. Dowek, pintora argentina importantísima y nosotros con Federico nos quedamos. Nos vamos a quedar acá en la fundación viendo más obras, pero con ustedes nos vemos la semana que viene en el rincón de las artes. Gracias, Federico. ¿Qué hacía lo que está apoyando, mamá? Ay, no sé, nena, me haces cada pregunta como si yo entendiera de naves espaciales. ¿Esta palantita para qué será? Que no me interrumpas preguntándome, boludez. Vamos a chocar, chicos, vamos a... ¿No ves? ¿No ves lo que te digo? Dios mío. Aquí nave espacial, aquí nave espacial. ¿Hay alguien en nuestra sintonía? Cambio, arriba, afuera. ¿No te contestan? Alguien entró. Trae para acá, trae para acá. Hola, 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 hola. Planeta Tierra, planeta Tierra. Soy Matilde. Phone home, phone home. No sé si alguien nos está escuchando. Somos los tripulantes de la nave espacial. Por favor, soy Matilde. Me acompañan cuatro personas, cuatro ciudadanos argentinos y un sudafricano. Si me están escuchando, hagan algo. Por favor, cambio fuera, cambio fuera. Si me están escuchando, hagan algo. Por favor, cambio fuera, cambio fuera. ¿Quiere escucharla de nuevo? No hace falta, general Canoa. De algo estoy seguro. Que esa nave no está llena de representantes de la República Argentina. ¿Qué hacemos, señor presidente? Y yo que sé, general Cano, solo sé que no sé nada. Ambos conocemos una persona responsable que puede decirnos qué es esta respuesta. ¿No estará pensando en...? La seguridad nacional requiere de esta persona. Y ya mismo lo voy a llamar. Y que Dios nos bendiga. La seguridad nacional requiere de esta persona. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Aló? Sí, señor presidente. ¿Cómo no, señor presidente? Salgo para ahí, señor presidente. La diversión va a tener que pegar un rato. La patria me llama. ¡Tranquila, mamá! ¡Tranquila! Ya pasó todo. ¡Pero Natalia! ¡Hijo de mi alma! ¿Cómo me encontraste, nene? ¡Sácame! Es una larga, larga historia, mamita. ¿Por qué? ¿Y de qué historia? Es una historia de otro planeta. ¿Para qué te corto...? ¿Pero qué estás diciendo, querido? ¿De qué? ¿De qué? De otro planeta. Beto, dejá de manosear los controles, querés. Y vos, Catuna, dejásele joder con ese calor. Mirá, mamá, mirá. Encontré un manual de la nave. Está en todos los idiomas. Yo estoy nerviosa. No puedo leerle. Leé vos. Averiguá cómo mierda se frena esta porquería, Vicky. Mirá, hay que tener cuidado con ese botón amarillo. Porque es un cañón polarizante. Cuidado, mamá. ¿Qué? Habla en castellano, Vicky. Mamá, lo que quiere decir es que invierte todo lo que se toca. Por ejemplo, vos le disparás al mar, se convierte en desierto. Le disparás al fuego, se convierte en hielo. ¿Y con las personas tendrá el mismo efecto? Porque Beto lo tocó, te habrás convertido en un invertido, Beto. Entonces, ¿te imaginás? Podríamos volver a Maradona callado la boca. A Silvia Zuller, intelectual. A Romay, humilde. A Gastón Pauls, no se me ocurre. Si me están escuchando, hagan algo. Por favor, cambie afuera, cambie afuera. ¿Quiere escucharla de nuevo, comisionado? No, Canoa, es suficiente. Yo tampoco creo que los tripulantes de la nave sean compatriotas. Hay que actuar con rapidez y firmeza. ¿Y qué es lo que sugiere entonces? Abrí fuego inmediatamente. ¿Fuego? Sí, 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 sí. Por acá tampoco se puede fumar. ¡Nos atacan, mamá! ¡Nos ataca! ¡No, mamá! ¡No, qué vas a hacer! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Por mí no van a poder! ¡Abarajame en la bañera, nena! ¡Pero le pedido, por favor, alumna Petoruti! ¿A usted no le da vergüenza andar cantando ¡Abarajame en la bañera durante el izamiento de nuestra bandera! ¡Mire Petoruti, esta es una falta de respeto que no puedo tolerar! Perdón, perdón, Úrsula, perdón, perdón, Dios Vengo con las manos ocupadas ¿Qué? Tenés razón, tenés razón Lo mismo digo yo, es una falta de respeto, Úrsula ¿Qué es esto? Así no se puede seguir, querida Mirá en qué condiciones estamos trabajando los maestros en este país Decime si a esto se le puede llamar esqueleto, Úrsula, por favor Le falta el fémur, la tibia y el peroné Y el cúbito se lo debe haber comido algún perro vagabundo Yo sospecho, Úrsula, que otras maestras Se llevan estos huesos para hacer la sopa, querida Sabés que tuve que desnudar a Fermín Para que mostrara las costillas en la clase de anatomía ¿A vos te parece? Mirá lo que tuve que hacer, mirá lo que tuve que hacer Para enseñar, para enseñar geografía Esto es un zapallo, lo traje de mi propia casa Le he pintado los continentes para poder enseñar las capitales de los países Mirá acá, mirá acá Un guacho, un alumno, se debe, debe haber mordido un pedazo de zapallo Porque estaba muerto, se comió Portugal, Úrsula Se comió Portugal Yo me siento muy mal Y estás mala cerrada Pero es que estoy espasmada, Noelia Yo nunca pensé que nosotros estábamos en estas condiciones Úrsula, ¿vos te acordás que hace quince días yo te pedí dinero para comprar tizas? Sí Han desaparecido Se las comen, se las llevan No tenemos los chicos, ¿sabés con qué están escribiendo, Úrsula? Los mando ahí a la obra de la esquina Ni te pido permiso porque es por el bien de la escuela Van a la obra en construcción de ahí a la esquina y traen cascotes Estamos escribiendo en los pizarrones con pedazos de ladrillo, con lo que conseguimos Le tuve que sacar la escoba, Fermín, para usarla de puntero ¿A vos te parece? Vos sos la directora, no te hagas la loca Se te cargo de esta situación que ha generado, ¿eh? ¿Pero qué querés que haga yo, Noelia? ¿Vos de dónde querés que saque los medios para reponer estos elementos? ¿Pero de dónde podemos sacar plata en una escuela, Úrsula? ¿De dónde? De la co-operadora Nunca, ¿cómo nunca? ¡Nunca! La plata de la asociación cooperadora no se toca Vos sabés muy bien, Noelia, que esos fondos están destinados Para, para, para restaurar la nariz de Sarmiento ¿Cómo la nariz de Sarmiento? Pero, ¿y no te acordás que los del séptimo ven arrancaron de un pelotazo a la nariz? De la estatua de Sarmiento que está en el segundo patio, decís vos Y claro Ah, no, me hiciste asustar, ¿no? Pero, ¿vos te das cuenta lo que me estás diciendo, Úrsula? ¿Cómo que te estoy diciendo? Pero quiere decir que te importa más la nariz de una miserable estatua Aunque sea grandiosa por, por encarnar la figura de un prohombre de la patria Pero no deja, no deja de ser una estatua Te importa más la nariz de una estatua Que el destino de nuestros educandos De las futuras generaciones Por favor, Úrsula querida Pero, claro, también, viéndolo de esa manera ¿Y de qué manera lo ves? Ese fondo, como vos decís, estaría destinado a un noble fin Claro, si yo no te doy ese dinero, literalmente pasaría a ser una... Una turra, una turra Vos lo dijiste, Úrsula Ese calificativo no salió de mi boca, ¿eh? Desalmada, iba a decir yo, no era Bueno, una turra desalmada, Úrsula Date vuelta ahora que te voy a dar la plata, mía ¿Por dónde me la vas a dar? ¿Cómo que me dé cuenta? Date vuelta, yo sé dónde, yo sé Ah, no Permiso Yo sé que lo guardás ahí, ¿eh? Yo sé igual que lo guardás acá Bueno, muy bien Son... Mil doscientos cincuenta pesos ¿Nada más? Es todo lo que tenemos Ay, Úrsula Y Sarmiento seguirá ñato por un año más Úrsula, querida, querida, Úrsula En nombre de las generaciones venideras y futuras En nombre de los hombres del mañana Te digo gracias, pero dé cuidado, Úrsula, ¿eh? Yo te voy a hacer que esta plata rinda hasta el último centavo Cuidame el esqueleto y el zapallo Muy bien Fermín, Fermín, Fermín Mire lo poco que pude conseguir Acá hay unos quince pesos que me acaba de dar la directora Se va a uno de esos negocios que venden todo por uno, noventa y nueve Trate de conseguir una cajita de pinturitas de cera Una caja de tizas de seis Y algunas esponjas para poder usarlas como borrador Vaya Después me trae el vuelto, por favor, ¿eh? Vaya nomás Qué santo este hombre que... ¡Ah, muchaste! Muchaste, venga, venga Muchaste, mire Uno Dos Trescientos Los trescientos pesos que usted me pidió para sacar el auto del taller Bueno, Noelia, pero no sé cuándo voy a poder devolvérselo El sábado ¿Cómo? El sábado Usted hace esto Mañana va, saca el auto del taller Da una vueltita, lo prueba A ver cómo quedó por la ruta, le digo, ¿no? Y a la noche me pasa a buscar por casa Bueno, no Y nos vamos para... Para Villa Gesell Nos vamos para Villa Gesell Y ahí entre los médanos Por más que nos busquen No nos van a encontrar El reborde de acá no limpia nada No, eso hay que pasar un tapito, querida ¿González llegaron los containers? No, ¿no? No, ¿por qué? No, porque a mí no me van a ensuciar acá adentro, eh? Que los entren por otro lado, eh, González Sí, querida Está bien ¿Y vas a ir al niño o no? Esos los que tengo ganas Pero yo me todos los fines de semana, nena Hay que salir igual, González Y hay que salir igual, que me embarra Llegate unas bolsas de nylon y envolvete ahí adentro Y si no me siento ahí, viste Porque si no me muco toda Hola, ¿qué tal? Con el esposo de la sota ¿Dónde va? Cuidadito ¿Cómo está bien? Ay, ¿quién es González? ¿Qué hombre? Ay, Juan Guillermo Andino encantada, mucho gusto Bien ¿Cómo le va? Bueno, bien Bueno, bien ¿Cómo le va? Bueno, bien González Andino, 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 de mi vida Hola, bien ¿Cómo va? Nunca había venido Andino a la Casa de Gobierno ¿Cómo anda? Bien, muy bien ¿Está bien? Ay, qué ojo ¿Bien? Bueno, muchas gracias No esperaba este recibimiento, le digo la verdad La televisión no lo favorece No me diga Usted tendría que estar en vivo ¿Me ve mejor así? Tendría que salir en gira con el noticiero por la silla Se muere Qué divina Usted es una divina Se muere Bueno, bien Estoy apurado Tengo una cita con el presidente Sé que el presidente tiene mi cosa ¿A mí no? ¿Qué la tiene usted? 28 años 28, es un pendejo Todavía hay gente que tiene esa edad 28 años ¿Y cuándo empezó? ¿Cuánto hace que trabaja? Y hace 10 años Yo estoy trabajando así, mi décimo año en la televisión Yo sabe que me acuerdo que usted era un nene Que trabajaba cuando No me diga Cuando el definadito su papá vivía todavía Usted estaba en algún noticiero Que estaba ahí escondido En realidad 87 En realidad 87, ¿te acordás? Sí, sí Así no me hablabas del González cuando era pendejo Porque a la González le gustan de 17 años En esa época hubiese estado bárbaro No se ponga mal usted, pero yo con su papá así Te volteaste al padre Bueno, no tanto así, pero que tuve simpatía González, por favor Le agradezco su fanatismo Puedo pasar a ver al presidente Estoy, pero súper apurado Qué bien colocada la tiene la voz La tiene colocada ¿No? Viste que habla y le sale como un barra Lo que pasa es que en definitiva Es como que nosotros estamos trabajando todo el día Por eso es como que a veces me olvido Y estoy hablando con González O con usted ¿Usted cómo se llama? Florita Florita, bueno Que es como que uno sigue trabajando Pero bueno Muchas gracias ¿Pueden llamar al, por favor, al presidente Que tenga una cita con él? ¿Cómo vamos a llamarlo? ¿Qué? ¿Qué dice llamarlo? ¿Quiere ver al presidente? Sí Tengo una cita con él ¿Usted lee los diarios? Sí, los debe leer los diarios Sí, sí El presidente en este momento Yo no creo que tenga el ánimo ¿Qué? ¿Quiere hacerle una nota? Sí, por supuesto ¿Y no escuchó la conferencia de prensa? ¿Qué conferencia de prensa? ¿Una conferencia de prensa Que vinieron los periodistas? Bueno, no Lo que pasa es que yo arreglé con él Una nota exclusiva Después de la conferencia de prensa ¿Acá? ¿Acá en la casa de gobierno? Sí, exclusiva Tet a tet Como estamos ahora con nosotros ¿Cómo tet a tet? Cabeza a cabeza Mirada a mirada Frente a frente Tet a tet no quiere decir Cabeza a cabeza ¿Eh? La tet Teta a tet Andino, dígame Sí Andino, dígame ¿Estás de novio? ¿Se me puso de novio con la chica Esta la caramela? Sí Usted se ha comido cada cosa, Andino No, la verdad Y nos trata de mal en peor Sinceramente La chica carambula Bueno, acaso Ella me enseñó estos términos Sí No, este no No Tengamos un poquito de respeto Estudios ¿Qué pasó? ¿Con la chica carambula? Eso se terminó Es pasada, es parte de pasada A mí me gustaban las notas de la revista Cara Que ustedes estaban sentados arriba A la mesa del comedor Ni contaban ni la madre A ver que Dígame Estaban con una salida de baño Los dos sentados arriba A la mesa del comedor ¿Y qué le causaba eso? No, me digo Qué lindo es la intimidad Las cosas que deben hacer arriba De esta mesa Uno se ratonea Estamos todo el día acá adentro Viendo nada más que políticos Se imagina que uno va a casa A agarrar la revista Cara Y es la fantasía Pero ahorita González Yo un día vengo Y les cuento especialmente ¿Otro día va a venir? Todo arriba de la mesa Pero para contarles ¿Ahora se va a ir? ¿Ahora se va a ir? Mesa, silla Cocina Lo que ustedes quieran ¿Está apurado ahora? Pero es que No venga apurado a ver al presidente Porque acá tiene que venir El presidente es el presidente La alta investidura La alta investidura de la patria No venga así Es que cinco minutos Vengo acá a perder tiempo No, no Escúcheme Yo tengo una cita ¿Qué le preguntaría al presidente? Por ejemplo La primera pregunta que leería en el reportaje Lo cague ahí, ¿eh? Bueno, en realidad Usted sabe que ahora Si va a dudar así Han surgido muchos temas No, no, no Estoy dudando No estoy dudando No estoy dudando No estoy dudando Pero usted sabe Parece mateico Ahora me parece Escúcheme No, parece mal Usted me va a que Usted me quiere enseñar Sí, sí, sí ¿Usted me quiere enseñar periodismo a mí? No, por favor Ah, bueno ¿Sabe lo que yo le enseñaría? No, no No, no Sos mal pensada, González A ver Dentro del periodismo ¿Qué me enseñaría? Para mí usted tendría que tener como más gancho Más... ¿Se acuerda de José de Ser? Sí Compañero mío Esa cosa que se metía en todos lados Esa cosa Yo lo veo a usted que está como... Es demasiado simpático Los periodistas hoy día tienen que ser más cara de mierda Más cara de culo Para romper con la realidad Bueno, pero algunos saben Usted tiene que hacer un teleteatro Discúlpeme, no sé si se va a ofender No sé si se va a ofender Ya se fue para el otro lado Yo no sé qué espera el señor Romay Que usted trabaja dentro de ese canal ¿Cómo usted no tiene un teleteatro de cuatro horas? Florita Florita Con un montón de estrellas Yo le agradezco Le agradezco La proyección que te ve en mí Pero piénselo Usted lo del periodismo ya está Pero es lo que me gusta Usted ya tocó allá la salta serfía Está bien Pero es lo que me gusta y lo que vengo a hacer Por eso quiero pasar a ver al presidente Lo dejamos González Para hacer un reportaje Yo no sé Yo tendría un ratito más González La González lo va a acompañar Lo vamos a dejar No, no, no Venga, mire Andino, gracias por haber venido No, por favor Encantado Agarralo González Tiene unos músculos Que no se puede González González ¿Me da un matricito? Yo les abro una cosa Vaya de... Contante que querés vender al presidente Cualquier cosa Tenga cuidado Tenga cuidado Que le salimos al señor Alejandro Román Se va para atrás Se va para atrás ¡Otraaaas!